Amigos de imagen, en este primer programa de adrenalina tenemos el privilegio de que nos apadrine el maestro y filósofo intelectual, casi premio Nobel, Armando Hoyos, quien ha marcado este siglo XXI. ¿Quién es? ¡Cállese! ¡No me barbé! Si no me funcionó cuando estaba en la jugada, menos ahora. ¡Qué horror! Lo siento, maestro. Estoy sintado. ¿Qué me está viendo? Bueno, sí, maestro. Es desagradable, de veras. Quiero presentarle, maestro, a todo el talento que estará en la programación de Grupo Imagen en las Mañanas, un comunicador que tiene mucha experiencia, mucho carisma. Taco C está dando las noticias desde antes del primer cacareo del gallo. ¡Cacareo! ¡Excremento de un preso! ¡Cacareo! Sí, maestro, maestro. Es genial. Yo sé. Efectivamente. Bueno, maestro, mire, poco después estará María Cetina, conduciendo el programa Sal del Sol, junto a Mauricio Barcelata. ¡Barcelata! Aficionado culé, que da muchos problemas. ¡Barcelata! ¿Puede ser, maestro? ¿Barcelata? ¿Puede ser? ¿Papa Celata? ¿Papa el Barcelata? No, con razón, ya no está en la otra televisora. En lugar de las estrellas, es usted empellado. Es desagradable, haciéndole la competencia de Anurídeo. Cuatro, caray, déjame paciencia. En las noches, en las noches estará Ciro Gómez Leiva, un periodista de primer nivel, con un respaldo enciclopédico. Enciclopédico. Alguien que no puede dejar de beber. Enciclopédico. No, maestro, eso es todo al nivel de enriqueura. ¿Qué? Maravilloso, maestro. ¿Qué? 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 No, no, permítame, permítame, maestro, por favor. No divagéis, no divagéis.